Muy buenas noches, qué bendición es poder estar conectados. Vamos a prepararnos para que Dios haga algo grande en nuestras vidas. Hoy vamos a sembrar con pasión, vamos a sembrar con visión, vamos a sembrar en obediencia. Vamos a alistarnos para nuestros diezmos de ofrendas y quiero compartirles una palabra que está en Salmos 145 del 17 al 19. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios fiel y que está atento al clamor de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros cumplimos con la palabra en el dar, en el diezmar, en el ofrendar estamos de alguna u otra forma invocándolo, llamando su atención, no porque él necesite esa provisión sino porque ve que nosotros tenemos una necesidad y que nosotros al ser obedientes a su palabra, él va a suplir todas esas necesidades con las cuales estamos caminando porque él es fiel y la palabra dice justo es Jehová en todos sus caminos y hoy nuestro Dios justo está atento, está presente para hacer de esa semilla algo grande a favor de nuestras vidas. Donde usted está le voy a animar póngase de pie, prepárese para orar por esa semilla que usted va a transferir al reino de los cielos, donde no se roba, donde la polilla no la carcome, donde no es minada ni hurtada sino donde da fruto porque es la mejor tierra donde usted puede sembrar. Cierre sus ojos y oremos. Amado Padre celestial en esta noche entregamos a ti Señor esta ofrenda. Declaramos Señor que esta semilla tiene habilidades sobrenaturales, que apenas toque Señor tu tierra, ésta se transforma en cosechas a favor de nosotros. Señor declaramos que el enemigo no va a robar nuestra cosecha, porque nuestro Dios es un Dios justo, que ve nuestro proceder y aún la intención de nuestro corazón. Hoy te damos porque te amamos, hoy te damos porque entendemos el poder de la palabra, porque hay Señor semilla en nosotros, también va a haber cosecha para nosotros. Te entregamos hoy estas ofrendas, te entregamos hoy estos diezmos y les decimos vayan y crezcan, multiplíquense en al ciento por uno para que haya provisión, para que haya provisión en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias Señor porque estas semillas abren los cielos y milagros suceden, restauración de hogares están empezando a obrar. Gracias por sueldos nuevos, por oportunidades de trabajo, porque la estación de la escasez termina y viene una estación de abundancia, porque para Dios todo es posible Padre. Te entregamos Señor hoy estas ofrendas, te entregamos hoy estos diezmos y decidimos creer que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, en el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos con fe, amén y amén. Vamos a prepararnos para sembrar, van a salir en pantalla como pueden hacerlo, así que crea que Dios va a hacer algo grande en su vida, amén. Una vez más habiendo cumplido con la palabra vamos a prepararnos para la enseñanza, hoy voy a hablar de algo que Dios puso en mi corazón y de lo cual yo siempre hago uso, que es su mano, por eso le he puesto como título a esta enseñanza, toma su mano, ok, preste atención a esto porque hoy Dios nos va a hablar, vamos a orar por la palabra, amado Señor te entregamos este tiempo en donde creemos que la impartición del Espíritu Santo va a estar sobre cada hogar conectado Señor, que una unción fresca se va a derramar sobre nuestras vidas, redargullendo nuestros corazones para enderezar nuestras veredas y ubicarnos en una posición para ser bendecidos, Padre ayúdame a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón de una manera poderosa, que sea tu palabra fluyendo a través de este canal y tocando la vida de cada una de los que están hoy conectados, te pido Dios que esta palabra se haga semilla, Padre que haga raíz en cada uno de los corazones y pueda producir ese fruto que todos anhelamos porque está escrito que la palabra que es enviada no regresará vacía, te declaramos Señor Rey y Soberano de este tiempo despiértanos Padre en el nombre de Jesús, despierta nuestros sentidos, afina nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios que trae liberación, que trae santidad, que transforma nuestro entendimiento y aumenta nuestra fe, todo esto lo oramos y lo creemos en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar con la palabra de esta tarde, esta noche, como les decía toma su mano, algo que yo he entendido en el transcurso de la vida es que no hay mejor momento en las circunstancias difíciles de la vida que tomar la mano de Dios algo que yo he llegado a entender es que la mano de Dios siempre está extendida, lista para rescatarnos lista para socorrernos, para trasladarnos de un lugar de pesadez a un lugar de libertad y esto es lo que hoy yo quiero transmitirte porque estamos viviendo en momentos de angustia donde la opresión de las tinieblas quiere gobernar nuestros corazones y llevarnos a un lugar de desesperación para sentirnos ahogados y es ahí donde empieza a actuar la poderosa palabra de Dios y su mano está ahí presente para quienes decidan tomarla porque esto es una vida de decisión, Dios no se va a forzar a sacarte de ese lugar, Él va a extender la mano y nosotros vamos a decidir tomarla o no, por eso la enseñanza de esta noche es toma su mano ¿cuánto nos hemos sentido así? con el alma y el espíritu angustiado, tenso, agotado, adolorido nos hemos sentido mal, incompletos, inconformes y no sabemos muchas veces por qué pero esto sucede cuando estamos con muchas cargas, muchos pesos en nuestra vida, pesos que venimos arrastrando de hace años y que muchas veces no nos damos ni cuenta pero hay síntomas con los cuales nosotros podemos reaccionar y decir algo está pasando, déjame decirte algunos síntomas que puedes tú identificar y puedes darte cuenta que hay cargas innecesarias y necesitas tomar la mano de Jehová un síntoma es ese sentimiento de tristeza frecuente o ese desánimo o esa depresión por cualquier situación que a veces es minúscula sientes como te deprime todo o capaz tienes esta ira constante que sin saber la razón tienes iras por lo que está sucediendo, enojos repentinos, cambios de carácter, amargura, síntomas como la inseguridad sentimiento de inferioridad, no valgo nada o esa baja autoestima, no sirvo para nada voces que el enemigo está hablando y poniendo en nuestro corazón síntomas como el resentimiento, la incapacidad de poder perdonar de corazón no sólo de boca para afuera o el odio hacia alguna persona todos estos son síntomas que declaran que estás cargado que vienes con una carga, que te estás ahogando en un foso de arenas movedizas o ahogando en el mar, que no tienes un respiro de paz todas estas cargas toman un nombre emociones negativas que nos hacen vivir prisioneros en una cárcel en nuestro interior podemos vernos libres transitando por las calles pero muchos por dentro se sienten prisioneros con barrotes espirituales que no los dejan avanzar en vez de tener dominio propio sobre ellas estas emociones nos dominan y Dios dice que nos ha dado un espíritu de poder amor y dominio propio no emociones destructivas nuestro corazón se llega a sentir mal inestable e inseguro pasa de ser una fuente de vida porque del corazón humana la vida a ser una fuente de contaminación para nuestro interior y así también para nuestro exterior porque si por dentro no estamos bien por afuera va a pasar lo mismo por eso la palabra dice en Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida cuando te sientas con estos síntomas es en ese mismo momento donde debes buscar el refugio donde la mano de Dios está extendida para rescatarnos y liberarnos y que hacemos es ir a él la palabra dice en Mateo 11.28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar es el lugar de su presencia donde su mano se extiende y tú la tomas que hayas descanso para esta situación por la cual estás atravesando ahora ¿qué pesos debemos soltar para la mano de Dios poder tomar? porque mientras estés cargando cosas pesadas tus manos van a estar inhabilitadas para poder tomar su mano debemos soltar cosas aligerar la carga para poder hacer uso de nuestras manos y tomar la mano de Dios para salir para sobrevivir para surgir para ser liberados y transformados y yo he definido tres cargas que debemos soltar número uno la carga familiar la parte generacional y no quiero referirme a que mi familia es una carga no estoy diciendo eso tu familia es una bendición pero hay pesos generacionales escucha generacionales y estos que llegan a ser parte de nosotros porque han venido de generación en generación vamos con unos ejemplos algunas personas tienen la incapacidad de demostrar amor a sus parejas y no porque no las amen sino porque a lo largo de su vida tuvieron una figura a su alrededor que les enseñó que no les enseñó cómo demostrar amor es una carga generacional yo no puedo amar porque yo nunca fui amado y con eso venimos de generación en generación o otras son la impaciencia la ansiedad o el ser irancundo simplemente porque así era nuestra familia antes porque así yo crecí o algunos vienen de familias donde el matrimonio siempre terminó mal con divorcios infidelidades suicidios y piensan que su vida tiene que ser igual es una carga generacional que no podemos seguir cargando que no podemos seguir llevando porque nos destruye y es ahí donde la mano de Dios se extiende yo te quiero rescatar otras situaciones hogares con alcoholismo con adicciones con abusos o llenos de mentira y no hemos cortado esto y se convierten en cargas con las cuales vamos a caminar en nuestras vidas porque cualquiera que sea el peso todo esto no te va no te va a permitir vivir en paz en esta tierra vivir en paz con tu familia porque sigues cargando pesos innecesarios y así la incapacidad de tomar la mano de Dios y seguir adelante viven como peleados con el mundo o vives como peleados con el mundo culpando a otros de tu forma de ser y buscando la felicidad en lugares erróneos donde nunca lo podrás conseguir y donde nunca vas a poder alcanzar tu libertad y ahí es donde viene el famoso así soy yo así soy yo es que así soy yo eso es un impedimento es una soberbia que no te permite ver que la mano de Dios está extendida sobre tu vida que problema es cuando una persona asume es que así soy yo como una ley para toda su vida y esto luego pasa que se transmite de generación en generación es que así era mi papá es que así era mi abuelito es que así éramos en la casa no Dios ha establecido con su palabra como debemos ser y como te decía anteriormente no Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder de liberación de amor de dominio propio no hay ninguna frase que valide o justifique que no quieras cambiar y la mano de Dios tomar ni siquiera esa que te decía así eran mis padres así me trataban a mí a mí a mí a mí no el que quiera tomar su mano y acercarse a Dios sabes que necesita humildad reconocer rendición tiene que dejar el así soy yo porque Dios te quiere de otra manera yo soy lo que Dios dice que soy no lo que mis pesos generacionales han marcado en mi vida necesitas reconocer que necesitas ya un cambio en tu vida radical y déjame decirte cuando tú tomas la mano de Dios el cambio es radical pero cuando tomas vías alternas como los vicios el cambio no se va a dar porque el verdadero cambio viene cuando tú decides tomar la mano de Dios y hacer de Dios tu Salvador tu Dios y el ancla de tu vida es importante escapa por tu vida quiero contarte una historia todos la han de haber oído en una ocasión Dios iba a destruir Dios dos ciudades que eran Sodoma y Gomorra porque estaban en niveles máximos de pecado estaban mal pero Dios tuvo misericordia de una familia recuerdas la familia de Lot su esposa y sus hijas pero Dios le dijo algo a Lot Génesis 19 17 dice y cuando los hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas que le dijo Dios cual fue la instrucción de Dios escapa por tu vida y no mires hacia atrás escapa por tu vida y no mires hacia atrás ahora en esta historia hay dos situaciones pasó algo triste mientras escapaban de la ciudad la esposa de Lot miró hacia atrás miró a ver la carga con la cual estaba caminando y se convirtió en estatua y no pudo salvarse junto con su familia deja esas cargas deja de tomar pesos innecesarios deja esas cargas generacionales ya toma la mano de Dios escucha el consejo de Dios y avanza porque su diestra nos sostiene su diestra es de poder su diestra es increíble derriba gigantes Génesis 19 26 lo dice entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal ¿qué quiero decir con esto? que esto es un asunto personal Lot no lo podía hacer por su esposa su esposa tenía que escuchar la instrucción y hacer lo que se le pidió hoy puedes tomar la decisión de ser Lot y escapar de ese lugar donde estás para salvar tu vida o de ser la esposa de Lot la cual no pudo salvarse por mirar hacia atrás por no tomar la mano de Dios hoy es el día donde tú debes tomar decisiones porque la mano de Dios está extendida está adelante no atrás mira hacia Jesús no hacia tu pasado quiero repetir esto la mano de Dios está extendida está adelante no atrás mira hacia Jesús no hacia tu pasado desecha estas cargas desecha esta carga generacional número dos las cargas por las malas decisiones como ustedes saben la vida es de decisiones tú decides qué camino tomar deuteronomio nos dice pongo delante de ti la bendición y la maldición escoges pues la bendición y tú y tu familia serán bendecidas es nuestra decisión es algo personal es como la esposa de Lot fue personal ella decidió ver atrás y ahí estuvo la consecuencia esto es algo personal hoy Dios nos está hablando personalmente a todos quienes estamos hoy escuchando la palabra la carga de las malas decisiones es el peso que lo venimos cargando desde nuestra adolescencia o juventud que es cuando nos creemos lo suficientemente grandes para comenzar a tomar nuestras propias decisiones y nunca le consultamos a Dios y es que Satanás es astuto él sabe que el momento de aprovecharse de la humanidad es desde su niñez y adolescencia cuando hay esos cambios hormonales tentaciones y malicia cuando empezamos a caer en vicios por haber tenido relaciones inadecuadas sexualmente por haber herido a alguien haber abandonado una persona y cualquiera de estos errores terminan siendo para nosotros una carga situaciones que la viviste de pequeño que no han sido sanadas que han sido solo ocultas mas no sanadas que las has alejado de la mano de Dios porque todo lo que toca la mano de Dios lo sana lo restaura y lo transforma aun esa vivencia de niño que tienes que capaz es muy dura para ti pero que Dios la puede sanar si permites que su mano te toque si hoy tu decides tomar su mano para ser sanado y restaurado al enemigo le encanta que pequemos para luego avergonzarnos puede pasar años que si no entregas esa carga a Jesús seguirá siendo tan pesada como al principio que si no decides soltar para agarrarte de Dios y de su mano va a seguir pesando en tu vida y destruyendo tu futuro por eso la decisión es ahora Salmos 107 13 14 luego que clamaron a Jehová en su angustia los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones clama a Dios toma su mano y déjale a él obrar en tu vida necesitas hoy tomar la decisión de perdonarte a ti mismo por ese error que ha sido una carga en tu vida de darte cuenta que la mano de Dios te puede y quiere perdonar y sentirte libre de una vez por todas para que su mano te rodee de favor de gracia y de misericordia recuerdas la historia de la mujer adúltera la llevaron a un lugar público para humillarla y apedrearla porque así era la ley la pusieron frente a Jesús y le dijeron la ley dice tenemos que matarla tú que nos dices Jesús dijo quien no haya pecado nunca que tire la primera piedra y bueno todos se fueron sin poder lanzar la piedra nadie pudo juzgarla pero Jesús habla con ella y le dice mira como es Dios cuando decides tomar su mano porque ella estaba postrada preparada para ser apedreada y tras una línea Jesús el que no haya pecado lanzó la primera piedra pero algo sucedió ahí Jesús extendió la mano sobre la mujer que estaba yo imagino sobre el piso humillada cansada abatida culpándose ella misma por lo que hizo pero Jesús extiende su mano y le dice yo no te juzgo vete y no peques más como no tomar esa mano poderosa y soltar ese pecado sentirse no juzgados y caminar en libertad que hermoso ella decidió tomar la mano del maestro y el maestro le perdonó la vida hoy cuantos deben tomar la mano hoy cuantos necesitan tomar esta decisión el señor está dispuesto a perdonarte pero también te dice no peques más porque no está bien tomar la mano de Dios y recibir el perdón de Dios para luego de un momento por la influencia del exterior soltar la mano de Dios y decir ya regreso voy a pecar por un momento no está bien ese es un círculo vicioso no podemos tomar la mano para luego soltarnos debemos decidir tomar su mano y quedarnos con él para siempre puede estar seguro que el peso por los errores del pasado en Jesús pueden quedar atrás si tomas su mano y le dejas a él hacer su parte él es experto en salvar vidas o no recordamos a su discípulo ahogándose en las aguas luego de haber caminado sobre las aguas pero vio el viento las olas la tormenta vio la situación la enfermedad el mal reporte la escasez y empezó a ahogarse pero que hizo Jesús extendió su mano traspasó las aguas y mientras estaba ahí el otro ahogándose tomó su mano y lo sacó de ese lugar de desesperación para llevarlo a la barca donde estaba seguro con él amén Miqueas 7 18 19 que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente en su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará al profundo del mar todos nuestros pecados eso es lo que Dios te dice cada vez que extiende tu mano su mano para tomar la tuya él te dice tengo misericordia de ti sepultaré tus iniquidades y echaré al profundo del mar todos tus pecados él te lo está diciendo es hora de tomar su mano y dejar que Dios obre en tu vida número 3 las cargas por la maldad del mundo el peso que cargamos por situaciones que vivimos donde muchas veces no entendemos porque a mí cuántos le han pasado una situación un reporte de una enfermedad catastrófica un despido intempestivo una una pelea en la familia un abandono de hogar cosas que suceden pero no entiendes por qué y preguntas por qué a mí cosas como el abandono de los padres la pérdida de personas que amamos padres esposos esposas hijos abortos abusos sexuales o físicos una enfermedad terminada y complicada estas situaciones que generan heridas en nuestro interior que son difíciles de borrar cuando lo queremos hacer a nuestra manera cuando tratamos de ocultarlas en un rincón de nuestros corazones bien profundo y sonreír para afuera y decir todo está bien ya sané pura hipocresía cuando la hipocresía no sana no restaura al contrario destruye contamina esos dolores que nos acompañan por la vida como una sombra convirtiéndose en convirtiéndose en lugares de nuestro corazón que no queremos visitar esos aposentos alejados y el gran problema es el hecho de que hagamos como si no estuvieran ahí queremos solucionar la situación con la indiferencia y esto no hace que pierdan su efecto porque siguen doliendo porque lo que Dios no trata sigue generando herida sigue sangrando sigue contaminando lo que Dios sana con su mano eso sí ya deja una cicatriz que te dice aquí estuvo Dios Dios te sanó Dios te sacó Dios te liberó Él va a estar contigo eso hace una cicatriz pero si no le permites a Dios hacer su proceso de cicatrización en tu vida esa herida por más oculta que la pongas o más lejana que la tengas de tu corazón va a seguir sangrando pero si le permites hoy a Dios que su mano intervenga en tu vida que si tú tomas su mano y Él empieza a hacer la obra va a quedar una cicatriz que te recuerde la bondad el favor y el poder de Dios en tu vida pero si no es así siguen causando en nosotros incomprensión dolor angustia desesperación y mucha frustración porque no han sido tratadas debes de ser consciente de que esto está ahí y aunque duela debes ir a ese rincón oscuro tomado de la mano de Dios y comenzar a sacar cada una a una todas esas situaciones que entenebrecen tu corazón y que duelen es el tiempo de vaciar ese baúl causado causado por las cargas de la maldad de este mundo de no entender cómo hay gente que haga esto cómo hay gente que quiera abusar de los niños cómo hay un maestro que haga esto cómo hay esto y esto que haga esto cómo entiendo por qué hay tanta maldad porque el rey de este mundo es Satanás pero nuestro Dios venció al enemigo y nuestra fe vence al mundo y tomar la mano de Dios demanda mucha fe sólo recuerda en la biblia hay una historia de una mujer que tenía 12 años de cargar con ella una enfermedad que le hacía la vida imposible capaz hay una carga que a ti te ha hecho la vida imposible te ha hecho la vida de cuadritos pero esa enfermedad era por esa enfermedad era ella despreciada por su propia familia le dio la espalda ella había gastado todo lo que tenía buscando una solución pero no la pude encontrar hasta que un día repita donde está hasta que un día Jesús pasó cerca de donde ella estaba y ella dijo necesito tocar su manto con eso seré sana una convicción de fe sabía que Jesús sana y muchos hoy saben que la palabra es poder muchos saben que Dios sana que Jesús hace milagros pero muchos ellos no quieren tomar ese paso de fe no quieren tomar su mano porque a veces sienten avergonzados y el enemigo los acusa pero hoy yo he venido a liberarte con esta palabra porque la única voz que hoy estás escuchando es la voz de Dios que te dice toma mi mano y sé sano toma mi mano y sé libre te animas tú a creer te animas a tomar su mano hoy puede ser ese día para ti donde un reporte que fue dado por una persona de muerte Dios lo puede transformar por un reporte de vida si decides tomar su mano Salmos 27 8 mi corazón ha dicho de ti buscan mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová es el tiempo de buscar su rostro es el tiempo de tomar su mano toma su mano entrega tus cargas y sé libre tres acciones de esta noche toma su mano entrega tus cargas y sé libre recibe esa sanación recibe esa restauración recibe esa libertad esa paz mental recibe esperanza esta es la noche en donde Dios va a hacer algo grande en tu vida cualquiera que sea tu carga Jesús te invita a entregarla con todo y el dolor que esta genera toma Señor no te quedes con ninguna emoción negativa en tu corazón sé genuino hoy y entregaselo todo dile todo lo que sientes dile todo lo que temes lo que te avergüenza lo que roba la paz y dile me rindo no puedo seguir solo no puedo con este dolor no puedo con este peso ayúdame Jesús toma su mano entregale esa carga y sé libre la gracia de Dios es todo lo que hoy necesitamos Jesús te dice toma mi mano y entregamelo déjame a mí no es un problema para mí yo lo cargo por ti Él llevó el peso de todos nuestros pecados en una cruz al monte Él es experto en llevar cargas Él es experto en llevar cargas hoy decide tomar su mano y no preguntes por qué sino para qué deja de preguntarte por qué pregúntate qué es lo que quiere Dios con esto es decir dile al Señor aunque no entiende esta situación aunque no la entiende en mi mente en mi corazón decido tomar tu mano y creer que lo harás una vez más decido tomar tu mano y creer que tú tienes el control decido tomar tu mano y creer que voy a ser libre este es el momento porque Mateo 11 29 30 dice y con esto terminamos llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga toma hoy su mano entregale tu carga y sé libre cierra tus ojos vamos a orar amado Padre Celestial tu palabra ha sido enviada y creemos que empieza a tener un efecto sobrenatural en nuestras vidas Señor nuestro entendimiento es revelado Padre y hoy vemos Señor Jesús cuáles han sido las cargas que han estado interrumpiendo nuestro avanzar y nuestro caminar en Cristo hoy nos despojamos de toda emoción incorrecta Señor destructiva y contaminante hoy nos liberamos de todo peso que nos acecha y nos impide correr la carrera declaramos declaramos que estas cargas no nos detienen que seguimos marchando y seguimos avanzando hacia la victoria en Cristo Jesús hoy decidimos tomar tu mano Señor entregarte todo esto que sentimos y ser libres y ser libres Señor yo declaro que hoy tu palabra produce fruto en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas conectados y que ellos van a poder esta misma noche acostarse en paz como está escrito en paz se acostarán y así mismo se levantarán porque solo tú mi Dios les haces vivir confiados echando nuestras cargas en ti Señor tomando tu diestra de justicia y avanzando con libertad en nuestros corazones gracias te damos Señor yo te pido Padre habla a nuestros corazones y ayúdanos a no soltarnos nunca de tu mano a estar siempre agarrados como niños pequeños de la diestra del Padre y así avanzar en esta vida de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre de Jesús amén y amén ahora quiero hacer una invitación a todos quienes se hayan conectado por primera vez a este enlace en Youtube quiero decirte la mano de Dios está extendida con un regalo que se llama salvación la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Jesús está vivo que venció la muerte que la tumba está vacía salvación llega a tu vida es decir la mano del Todopoderoso te saca de las tinieblas a su luz admirable y quiero guiarte en esta oración y que la hagas tu oración cierra tus ojos y repite después de mí amado Señor hoy he escuchado tu palabra y has hablado a mi vida hoy declaro que he pecado en contra tuya Señor que he tomado malas decisiones que he sido mal guiado y me ha conducido a caminos de oscuridad pero hoy decido arrepentirme Señor y he hecho todas estas cargas con las cuales he caminado delante de ti porque me he frustrado en esta vida he golpeado puertas y ninguna me ha traído paz pero hoy reconozco que te necesito Señor y creo con mi corazón y declaro con mi boca que Jesús es el camino la verdad y la vida y es la única forma de llegar al Padre que Jesús está vivo que venció la muerte que llevó mis cargas y mis pecados para darme libertad te abro hoy mi corazón y te pido Señor ven y sé mi Padre mi Dios y mi Salvador gracias te doy Señor porque me siento hoy como hijo regresando a los brazos de mi Padre para nunca soltarme de su diestra poderosa todo esto lo hago lo creo en el nombre de Jesús Amén y Amén hay fiesta en los cielos por lo que acabas de hacer has pasado de las tinieblas a la luz de Cristo pero necesitamos que seas guiado y por eso en pantalla van a salir algunos números telefónicos o puedes conectarte a través de nuestros canales en internet y buscar más ayuda queremos darte dirección queremos enseñarte a caminar en esta vida porque estamos para servirnos así que no dudes en conectarte con nosotros y poder recibir más de la bendición de Dios con todos los demás muchas gracias por su atención no se olviden nos vemos en nuestros cultos presenciales para disfrutar de la presencia de Dios que Dios los siga bendiciendo en medio de esta semana que Dios les corone de favor y gracia que les dé abundante paz y que Dios les bendiga bendiciones y que Dios se olviden de la presencia de Dios y que Dios y que Dios y que Dios